que el señor le bendiga este es el día 296 de nuestra lectura bíblica en un año marcos capítulo 5 vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te conjuro por dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo que de los cerdos había acontecido y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él más jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuán grandes cosas había hecho jesús con él y todos se maravillaban pasando otra vez jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hace hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocaré tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose la multitud dijo quién ha tocado mis vestidos sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero jesús luego que oyó lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino pedro jacobo y juan hermano de jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo porque alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino que duerme y se echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer marcos capítulo 6 salió jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos no es este el carpintero hijo de maría hermano de jacobo de jose de judas y de simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él más jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón ni alforja ni pan ni dinero en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas y les dijo donde quiera que entréis en una casa posada en ella hasta que salgáis de aquel lugar y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeren salid de allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de sodoma y gomorra que para aquella ciudad y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban oyó el rey herodes la fama de jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo juan el bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes otros decían y otros decían es elías es un profeta o alguno de los profetas al oír esto herodes dijo este es juan el que yo decapité que ha resucitado de entre los muertos porque el mismo herodes había enviado y prendido a juan y le habían cadenado en la cárcel por causa de herodías mujer de felipe su hermano pues la había tomado por mujer porque juan decía a herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano pero herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque herodes temía a juan sabiendo que era varón santo y justo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana pero venido un día oportuno en que herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a los príncipes y tributos a los principales de galilea entrando la hija de herodías danzó y agradó a herodes y a los que estaban con él en la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre que pediré y ella le dijo la cabeza de juan el bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de juan el bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída en la cabeza de juan el guarda fue le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre cuando oyeron estos sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro entonces los apóstoles se juntaron con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado y les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que a ellos y se juntaron a él y salió jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer respondiendo él les dijo dales vosotros de comer ellos le dijeron que vamos a comprar por 200 denarios y le damos de comer él les dijo cuántos panes tenéis y velo y al saberlo dijeron cinco y dos peces y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a betsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tener ánimo yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones terminada la travesía vinieron a tierra de jenezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba y a donde quiera que entraba en aldeas ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que tocaban quedaban sanos marcos capítulo 7 se juntaron a jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de jerusalén los cuales viendo algunos de los discípulos de jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros isaías como está escrito este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de dios para guardar vuestra tradición porque moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o la madre escorban que quiere decir mi ofrenda a dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre levantándose de ahí se fue a la región de tiro y decidó y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama volviendo a salir de la región de tiro vino por sidón al mar de galilea pasando por la región de decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano encima y tomándole a parte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata es decir sé abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar y en gran manera se maravillaban y le trajeron un sordo 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 y le trajer